Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Tone Europa. Acabamos de inaugurar una nueva legislatura en el Parlamento Europeo y son muchos los retos a los que se enfrenta la Unión Europea y por lo tanto también España. Para hablar sobre los próximos cinco años y sobre todos los desafíos, nosotros contamos como siempre con el secretario general del Partido Popular Europeo y eurodiputado, don Antonio López Isturiz. Hola y bienvenido. Muchas gracias. Cinco años por delante, mucho trabajo que hacer, en su caso también mucho trabajo ya hecho, trabajo que continuar. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea y que por supuesto tienen un impacto muy importante en España? Bueno, hay muchos, como todo el mundo sabe, la prensa nunca se acaba de cansar de explicar todos los retos y todos los problemas que tiene la Unión Europea, pero bueno, al final siempre superar esos retos nos lleva a un camino de unidad y de entendimiento entre todos los europeos que es tan necesario en nuestra lucha por sobrevivir en este mundo globalizado. Dicho eso, yo calificaría primero unas prioridades que lo son también para España. La negociación de la política agrícola común, la famosa PAC, prioritario para nuestro país. Ahí vamos a estar los eurodiputados del Partido Popular sin duda a primera orden para ver cómo podemos ayudar mejor al campo español, a los ganaderos españoles ante estas difíciles negociaciones. Quiero recordar simplemente que Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular consiguió y el de Aznar en el pasado las mejores negociaciones de la PAC posibles. Espero y deseo que el gobierno de Sánchez mantenga ese nivel en las próximas negociaciones. Estaremos vigilantes porque el campo español se lo merece. Segundo, cuestiones también que los oyentes no se entenderán. En estos momentos puede ser la coordinación en la lucha contra el terrorismo, coordinación en materia de defensa de nuestras fronteras, el tema de la inmigración, hacer una distinción entre lo que son refugiados que salen de guerras, de la inmigración ilegal, de la inmigración legal. En fin, son todo puntos que a todo el mundo en estos momentos, no solo en España, en toda Europa, son prioridad en la discusión pública. También, lógicamente, el futuro. Los oyentes querrán saber si la Unión Europea se queda como está o se va a ampliar. Se habla mucho de que si Turquía, los Balcanes... Yo tengo un mensaje clarísimo en esta materia. No veo en estos momentos una ampliación europea en este marco de los próximos cinco años. Lo que tenemos que hacer es resolver muchos de los problemas que tenemos internamente, como por ejemplo también otros retos, vencer a los populismos que han campado sus anchas a raíz de la crisis estos años. Democráticamente, convencer a los ciudadanos y a los votantes de que voten a opciones razonables, pro-europeas, pero no... Es decir, hay que ganarse ese voto. También los partidos tienen que hacer una reflexión sobre ello a nivel nacional y a nivel europeo. También cuestiones como, por ejemplo, las interconexiones energéticas. Francia niega que España pueda exportar energía que nosotros recibimos de Argelia al resto de Europa. Porque, en fin, estas son cuestiones que van a tener que dirimirse en estos próximos cinco años. El cambio climático. El comisario español, Miguel Arias Cañete, ha hecho una labor impresionante, alcanzando un acuerdo de todos los países europeos, que fue una posición común de cara a la COP21 de París. Bueno, como no es ni socialista ni verde, pues no se reconoce. A mí me gustaría humildemente traer a colación el trabajo que Miguel Arias Cañete ha hecho estos cinco años increíble y que tiene que continuar. Y luego hay cuestiones también como las perspectivas financieras, que eso será una negociación tan a cara de perro como la distribución de puestos, porque ahí es donde se discute cada euro para cada país. Y, claro, lógicamente España, que consiguió con Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, unos fondos impresionantes en aquel momento para fondos estructurales, en fin, todos los fondos que todo el mundo ve, que se reparten para renovar las fachadas de casas, para ampliar las autopistas, en fin, cosas que a todos nos toca, ¿no? Es decir, Mariano Rajoy y su gobierno consiguieron resultados, ya digo, muy buenos y ahora vamos a esperar y a fiscalizar qué es lo que el señor Sánchez, que como siempre, igual que el señor Zapatero, tiene esa cuestión de que siempre vuelven al corazón de Europa. Nunca lo he entendido porque es que al final no llegan a ningún lado. Y yo, como siempre digo, yo creo que hay que dejar de ser un poquito ya, en ese sentido, horterillas, ¿no?, de volver al corazón de Europa. Lo que hay que ser es ambiciosos. Hay que volver a la cabeza de Europa. España se merece estar a la cabeza y a la dirección de las cosas en Bruselas. Tenemos un voto pro-europeo increíble. Tenemos una opinión pública pro-europea todavía. Tenemos gente capacitada para ocupar puestos en la Unión Europea. En fin, creo que España puede y debe hacer mucho en estos próximos cinco años. Hablaba de volver a la cabeza de Europa, de estar a la cabeza de Europa, y mucho se ha hablado y hemos oído mucho sobre la oportunidad, el momento histórico para España, por ejemplo, si finalmente los ingleses o los británicos se van tras el Brexit de que España se meta de lleno en el tirón, en el timón de mando en la dirección de la Unión Europea. Y debe ser así. Lo que no puede ser es que el señor Sánchez siga siendo la cola del señor Macron. Tenemos que ser mucho más ambiciosos en España. Y la diplomacia española tiene que ser mucho más ambiciosa. Y eso no se consigue si el primer ministro de un país lo único que está pendiente es del presidente de la República Francesa. Creo y debe hacerlo el señor Sánchez, y si no, Pablo Casado, cuando llegue a ser presidente del gobierno, lo hará seguro, es una nueva política que ponga a España en el lugar que se merece. Es decir, a la cabeza, en el núcleo decisorio de la Unión Europea. Si es que es por dinero, si es que es por gente, si es que es por todo, ¿España se merece esa plaza? Lógicamente. Influye indudablemente el resultado de lo que ocurre en el Brexit. Todo apunta que habrá un Brexit. El 31 de octubre, en fin, todos sabemos, no nos gusta, es lo que hay, es lo que votaron la mayoría de ciudadanos británicos, aunque sabemos que hay otros que no, pero esto es lo que hay, o será un Brexit duro o blando. En todo caso, se produce ese Brexit, coloca a España en esa posición con la salida del Reino Unido en el cuarteto dirigente de la Unión Europea, junto con Francia, Alemania e Italia. Y antes no podíamos haber estado ya en el timón de mando, hemos tenido que esperar a que se vayan los británicos para... No, porque había esta especie de seguidismo que ha habido en la diplomacia española durante los últimos 40 años, de que todo lo que se decía en París era bueno. Y como he dicho yo con las conexiones internergéticas, no siempre París tiene entre sus prioridades hacer cosas buenas en España. París, Francia bloquean las conexiones internergéticas entre Europa y España, en lo cual nos coloca en una situación muy complicada. No ha sido nada fácil, por ejemplo, avanzar en los carriles de alta velocidad de los trenes. ¿Por qué? Pues porque a Francia no le conviene por lo que sea, ya nos conocemos todos. Ojo, es decir, hay que acabar ya con ese seguidismo, reconociendo que Francia y Alemania son pulmones imprescindibles de esta Unión Europea. Pero no tenemos por qué colocarnos a la sombra de nadie. Podemos estar con ellos decidiendo. Y esto lo digo con absoluta certeza de conocimiento de que España tiene las capacidades para asumir ese reto. Quizá a España le falta creérselo un poco. Bueno, a los españoles y al gobierno actual. A ver si cambiamos eso. Pues muchísimas gracias y mucha suerte en los próximos cinco años. En cada programa le deseamos siempre suerte porque queda mucho por delante, pero estamos seguros que seguirá haciendo un trabajo fabuloso en la delegación española del Parlamento Europeo y como secretario general del Partido Popular Europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y acompañarnos en un programa más de Tono en Europa.